La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Una iglesia que es verdad, igual que el catarán, tuvimos que luchar por nuestra autonomía. Y al dejar, hubo que derramar sangre de un malareño por nuestra Andalucía. Nuestra aburna, un bestioso de febrero, ellos votos ilegales 1-0. ¡Aquí empezó a ir a juntar y los puyos y el separatismo! ¡Que aunque nos robe y en cambio, votamos a lo mismo! ¡Votamos a lo mismo! La salida se ha puesto que está fatal, aquel mismo ya estaba mal, y el centro que me mirara. Hay que encontrar por lo de una gasita inmodulada. En verdad, la gasita parece que me dio a la carta. ¡Independencia! Ahora con los recortes, nada más que un médico para la gente. Como vaya a tu vencia, hay por delante 320. Y si va a explicar, a lo que va a dices, para ter ese. Yo que si nunca soy hoy en mi cordilla, siempre caliente. Le diga a la parienta, le saca el suelo. ¡Vamos a fumar los botones, soy el médico primero! Ni más puestos que un nodo, ni la y la punta, más bajo suelto. Vamos a hacer un referéndum, a ver si lo conseguimos. Aquí no contamos votos, vamos a hacerlo más sencillos. Quien quiera la interpendencia, que cante la torne guillo. Guillo, 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 que voten tesorillos. Guillo, 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 que voten tesorillos. Guillo, 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 guillo cantando siempre está lleno, era de Chalaparta dejando San, haciendo conciertos independencia. Si tú vas al Malacca, los de la Feria, vamos a flamenco, y nosotros llegamos a Extremadura, vamos a flamenco, y si vas a Checona o Guadiano, vamos a flamenco, a una moda, vamos a quince una deuda y ya vamos a flamenco, para los de piedra tienen un repertorio. Y con la fiesta cumpleaños, la apertura de un negocio, hasta la llama o la alcaldesa cuando estrene en el ganatorio. Vamos a su referente, a ver si lo conseguimos, aquí no contamos votos, vamos a ser más sencillos, y en que la independencia llegan tenemos los triguillos. Guillo, 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 me bote el tesorillo, guillo, 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 me bote el tesorillo. El recuerdo normal y corriente, así fue el poder, se inventó una idea de segregación, pidieron un papel, para que fuera muy independiente, y así fue el proceso, y el papel lo seguimos esperando todos. a donde está ese papel, a donde está ese papel, que se va a destruir en la mía, ese maldito papel, que nos deja, que nos separemos, a donde está ese papel, que se veía la Junta Andalucía, a donde está ese papel, se va a perder cualquier día. Yo no quiero dejarte, yo no puedo quejarme, yo no puedo perderte, y la culpa es mía, mía, nada más, mía o me pago a la rega o mi papel. Según el artículo 114 barra 35 de la ley del año del 95, con la cual la Junta de mi Andalucía es un apartado de los referentes a los estatutos de mi autonomía. Según el informe que consta en los segundos de los relativos a mi segregación, la Junta contesta, ¡oh, vaya, come humo! Manolo Aramino fue quien consiguió que la Junta de Andalucía nos concediera nuestro primer paso a la segregación, y tú sabes quién somos, y ven, después nuestro pueblo se jantó y reclamó con nuestra independencia, le tuvimos unos años, esperando la sentencia, la trina que lo le llega. ¿Y quién tuvo la culpa? Sí. Después con las elecciones, llevó más solíes hoy, pero nunca había dinero, para nuestra edad, ¿sabes quién tuvo la culpa? Muy bien. Y luego Belén Jariño hizo pisos sin licencia, ¿sabes quién tuvo la culpa? ¡Oh, no! La culpa fue de Belén Jariño, y nos ha dejado adentro al tesorillo. Y salió el tesorillo y valorar, no me pude desventizar, porque Jimena dijo que habla. Un proyecto había detrás, aquí van a urbanizar, un campo de bolas matas, y un lado muerto para rematar, allí en Barría, allí, 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 si tú lo viste, yo no lo vi. Y en las elecciones no pudo cambiar, en las elecciones tuve que aceptar, que aquí ganó la mala, y en el perdiz fui yo. A contar los votos yo saqué en verdad, de los votos que España era una visión, y Belén Jariño pudo gobernar, ese invento que iba a ser independiente, que ni tú, que ni tú, que ni tú, fui yo. Que nadie jugó al PNIC, a bailar con quejarse que esto era así. ¿Quién tiene la culpa? Ahora no me deja ir con cuento, ahora no me deja ir con cuento, porque la independencia la tuve ahí, yo no he hecho la culpa a mí. Andaba como mandaba, y mandaba más de una, la independencia ha ganado, también ganó una fortuna. Belén, 12 años con Belén, que se quedó sin Tunes y fuera del PNIC. Belén, 12 años con Belén, nos ha dejado la deuda y a la casa con los de. Belén, 12 años con Belén, y la deuda y a la casa con los de. Belén, 12 años con Belén, y la deuda y a la casa con los de. Si yo me hago independiente, las empresas se me van, se me van, la caixa no está pensando, y ya se ha ido acá jamás. No hay razón para que toda la empresa nos haga 20 minutos. No hay razón para que siempre el sino blanco como en Navidad cerró. y se me van, igual que se fueron del cuartel o guardia, y se me van, un pobre dejo y torina la farmacia, con el tiempo se lo van, toda la tarana, y hasta el cura en tres orillos se nos van. ¡Ay, se nos van! Y no puedo ya usar por retenecer el dron, si se van, en realidad yo no lo entiendo, ni los moros y los malos no se van. Esos que me atenten nuestros residentes, repubricanos, caballistas, perros, caldas, todos cantan mi nación, somos la revolución, ¡sí señor, la revolución! ¡sí señor, sí señor, somos la revolución! ¡Viva la revolución! Ya nos sintiendo vida, ya Jesús manda la edad, y la costa por montar la cambia, y como secadero, también más de que dominamos, con ello nos vamos a rehuscar. Pero me ha dicho, bueno, que aquí somos hermanos, pero yo no me apagaba nada, no tenemos ni un duro, pero seguimos pensando que nos vamos a independizar. ¡Dependencia! 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 Lo que yo defiendo, con toda mi fuerza, es mi sentimiento, mientras mi protesta, los que aquí luciaron por mi pueblo, en veinte años no ha servido para nada, a los que siempre pusieron frenos, que Jimena siempre nos callaba, y se empezó en a tu vuelta a hacer agallas, y nos trasladaron siempre como barriadas, después de ver siempre mentía y me engañaba, la independencia siempre fue un cuento de hadas. Entrégate que yo no quiero hacerte daño, porque esto va a sacar las mejores familias, que si el amor se nos rompió hace muchos años, nos separamos y cada uno hace su vida. Si lo que pido, lo que vivo es lo defiende, y no hago daño en pelear por lo que quiero, que no es benito, que no es ser independiente, que no es un crimen sentirme de sorillero. Desde veinte años nadie ha tenido cojones, desde ver la independencia de nuestro pueblo, aquí nos viene y nos sobran las razones, sería un crimen no sentirme de sorillero. Ya tengo mi papeleta, para decidir mi futuro, aunque todo el mundo me diga, por eso me limpio el culo, pero ya está decidida, la voluntad de mi pueblo, y lo que digan las leyes, lo que eres yo y lo que eres, me lo paso por los pueblos y nos echamos a la calle, a la calle, a la calle. Como cañón de corrales, de corrales, de corrales, de corrales, y si me mandan los veo, porque yo me ponga el sudo. Desde la escuela primero, me enseñó don Juan Moreno, que a malo abre el culo, es que yo pido la secesión, cansado de mantener, volvó recto a su casa, y ahora yo me voy de esta nación, del país de los corruptos, y el que hace nunca paga, de un país de una carita y de una infanta, de un país adulterado por lo que manda, que hable a arte de gobierno, de socialista, y de refraudar, y me he hecho independencia, y pa' ustedes España, pa' ustedes España.